¡Suscríbete al canal! Ahí está. Spike, soltad a Enar. Ahí, bro. A ver, no hay que... No hay problema. ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces? Spike, plantada. Nos ponen todos a la cabeza de la mano. Vamos, te dio la cara. Ahí. Venga, cara, bro. Vamos, vamos, vamos. Queda un enemigo. Una pistola decente, una pistola decente, una pistola decente. Vale, esta pistola es decente. Impecable. No, 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 no. Vamos a saltar, coño. Recargando. Enemigo en granada desplegada. Colmo eres. Volta. Dardo va. Bien, coño. Lo hace bien el dardo. Lo hace bien. Enemigo a la pistola en B. Queda un enemigo. Spike, soltada en B. ¿Qué pasa? Revelando la zona. Ahí está. ¿En serio te estás yendo para atrás, bro? Spike, aquí. ¿En serio vas a guardar, bro? ¿En serio? Yo creo que ahí no me pueden escuchar, bro, ¿no? No, no me pueden escuchar. Está aquí. Spike a la vista en A. Queda un enemigo. Silencio. Quedan 30 segundos. La última está pasando en torno. No tengo ni idea de dónde está. ¡Hijoputa! ¡Ah, ah, 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 ah! Explosivos colocados. Quedan 10 segundos. Vamos a aguantar y ya está. Ahora 5 segundos. Ya no le da tiempo. Así que ganamos. Bueno, esa Sage estaba en serio campeando. Eh, no. ¡Ojo que va! Tienen ya... Tienen ya... ¡Oh! ¡Oh! Me hice a 2, pero... No sé lo que pude. Queda un enemigo. Ahí. WOOOOO... F*** tu, m*****. F*** tu, m*****. F*** tu m*****. ¡Suscríbete! ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Queda un enemigo! ¡Nadie se los resiste! ¡No jodas! ¡Déjalo peredito! ¡Ha caído por la dos! ¡Spike soltada en A! ¡Canalizando entornos! ¡Va por ellos! ¡Queda un enemigo! ¡Tengo la Spike! ¡Hoverme! ¡Spike colocada! ¡Vuela alto! ¡No callesca! ¡Nice! ¡Los atacantes ganan! ¡No estoy cansado! ¿Vosotros? ¡Qué bueno! ¡Qué buen equipo! ¡Muy bien! ¡Qué buen equipo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! GG ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Nos vemos en un próximo video! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Y Metamo! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!